La Junta y el tercer sector han presentado un nuevo modelo de las subvenciones para la realización de actividades de interés social con cargo al IRPF. Es un nuevo modelo de gestión basado en el diálogo, en el acuerdo, en la participación, que va a seguir aportando, ya si lo pretende, estabilidad y certidumbre a las entidades del tercer sector de Castilla y León, que garantice a las personas la continuidad de los apoyos que reciben a través de las entidades, que avanza en el aspecto social, sobre todo en el empleo, de las personas más vulnerables, que apuesta por la igualdad, que apuesta por el medio rural, por la innovación. El nuevo modelo se basará en la concurrencia competitiva frente a la subvención directa del anterior y en él se incorporarán cláusulas sociales en materia de igualdad. Vamos a valorar, por tanto, positivamente aquellas entidades que cuenten con planes de igualdad, que contemplen el fomento de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de modo corresponsable, así como actuaciones para reducir la brecha salarial de género. También se valora que las entidades cuenten con trabajadores y trabajadoras contratadas en situación de riesgo de exclusión social o beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía y también puntúa la mayor proporción de progenitores de familia numerosa, de jóvenes o de desempleados de larga duración. Las entidades del tercer sector de la comunidad gestionaron el año pasado 20 millones de euros de la asignación del IRPF, cantidad que permitió financiar 407 programas a 156 entidades. Gracias por ver el video.